Estos pequeños renacuajos pronto se convertirán en angulas, tan suculentas como cotizadas, a unos mil euros el kilo. Ser tan deseadas las está poniendo en peligro de extinción, por dos razones fundamentales. La sobrepesca de angulas y la otra es la farta de permeabilidad de los ríos. Al construir diques, presas, ha evitado que la especie pueda remontar a las partes altas y por lo tanto la especie poco a poco ha ido perdiendo el ciclo natural que tenía. La creación de este centro de peces amenazados en el Parque Natural de los Villares, en Córdoba, responde a esta preocupante situación. Aquí se crían las angulas hasta que estén preparadas para volver a la naturaleza. Ahora lo que están comiendo son huevas de bacalao. Va a estar durante un tiempo comiendo las huevas y luego se pasará a otra dieta que será piensa. Desde la creación del centro, hace poco menos de un año, han pasado por aquí unos 14.000 ejemplares de angula. Algunos de ellos ya han sido devueltos al medio natural, con la primera suelta que se realizó en la laguna de Medina, en la provincia de Cádiz. A la espera de que maduren esas anguilas y de que alcancen un tamaño adecuado, una edad adecuada, entonces se traslocarán de nuevo hacia el mar. Para garantizar su supervivencia, en Andalucía se ha prohibido su pesca durante una década. Se trata de la primera y única comunidad española en adoptar esta medida.